La plaza de toros de las ventas sigue convocando a celebridades de todos los ámbitos, y una de las últimas en pasarse por allí ha sido Eugenia Osborne con su amplia sonrisa, una actitud que parece coincidir con lo que es un secreto a voces desde hace ya tiempo, que ha superado totalmente a Juan Melgarejo, quien fuera su marido durante casi 14 años. Los medios que se encontraban en el lugar aprovecharon la ocasión para intercambiar unas palabras con una de las hijas mayores de Bertín Osborne y conocer así cómo está viviendo este momento de su vida. Al abordar el tema de la boda familiar a la que asistió el fin de semana pasado, confesó que fue muy divertido, con la familia y mis niños que se lo pasaron fenomenal, aunque dejó en claro que no cogió el ramo. No que va, yo ya pasé por ahí recuerda Eugenia Osborne sobre su relación con Juan Melgarejo, que finalmente no resultó como esperaban. No obstante, aprovecha la oportunidad frente a las cámaras para asegurar que no quiere pareja por ahora, de momento sin nada, contenta con mi trabajo, los niños y muy tranquila. Respecto a un posible amor de verano en el horizonte, Eugenia desvela que va a estar prácticamente recluida en Jerez, por lo que no tendrá tiempo que dedicarle a otra persona, no sé yo voy a estar metida en mi casa de Jerez y añade, estáis deseando emparejarme, que no, que yo no quiero. Cabe recordar que a finales de julio de 2021, Eugenia Osborne y Juan Melgarejo decidían ponerle fin a su matrimonio luego de 14 años juntos y tres hijos en común. Juan y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto, publicó la hija del Latin Lover de los 90 en sus redes sociales a modo de comunicado. La separación no sorprendió a nadie en la familia, ya que ambas partes estaban al tanto de que las cosas no funcionaban bien desde hacía tiempo entre ellos. Según lo que revelan fuentes cercanas a la expareja, Eugenia y Juan ya habían superado antes varias crisis pero con la última decidieron separarse para no hacerse más daño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!